A través de los años, se han conocido historias aterradoras de juguetes poseídos por entes malignos. Estos juguetes, quienes brindan alegría a sus dueños, fueron los responsables de causa terror en la vida de quien las posee. En este video, te muestro algunos casos documentados de juguetes que, en algún momento, han sacado más de un susto a sus dueños. ¿Conoces a Robert, el muñeco que inspiró la película Chucky? Considerado el muñeco más embrujado del mundo, Robert cuenta con una historia popular. Regalado por una de las mujeres que trabajaban en el hogar, el muñeco haría estragos en la vida del pequeño Robert Eugene Otto y su familia, considerados unos maltratadores de sus empleados. Dicho regalo se comentó tiempo después. Fue malintencionado, pues la mujer que le obsequió el regalo realmente era practicante de vudú, con el fin de vengarse de los malos tratos que tenían hacia él. Fue cuestión de tiempo para que el muñeco, quien fue llamado Robert, pusiera su mundo al revés. El muñeco estaba lleno de paja, vestía un traje de marinero y medía un poco más de un metro. El niño lo llevaba a todas partes, se había encariñado demasiado con él, tranquilizando a sus padres hasta poco tiempo después. Desde voces, presencias, risas espeluznantes y pasos todas las noches, fueron algunos de los excesos que comenzaron a atormentar a la familia. Sin embargo, el impacto final para hacerse de Robert fue el escuchar escalofriantes gritos del niño a la mitad de la noche, y cuando los padres corrían a su habitación para ver lo que le ocurría, lo encontraban atemorizado, con sus pertenencias y muebles espacios por todo el lugar. Mientras el niño repetía sin parar, Robert lo hizo. El pequeño no quería hacerse de Robert, a pesar de los incontables sucesos y ataques que se tenían, con los empleados, la familia y el mismo niño. Los años pasaron, el matrimonio y Otto falleció y Robert siguió en casa, hasta la adultez y muerte del joven Robert y su esposa en 1974. Cuando Otto falleció y el muñeco fue llevado al ático, la casa fue comprada por una familia. Tiempo después, Robert volvió a salir de su encierro, al ser encontrado por una niña de 10 años. Poco después, luces paranormales volvieron a repetirse. Robert observa a los curiosos a través del cristal, donde se encuentra reposando. Actualmente, se encuentra en el museo S. Martellof, en Florida, donde se ha reportado una gran cantidad de afirmidad paranormal. Desde luces parpadeantes, fallo en las cámaras, risas, susurros y numerosas cartas de disculpas por tomarles fotografías, son algunas de las cosas que envuelven a Robert. Se dice que, si le tomas una fotografía sin su permiso, Robert te impedirá que la reveles, volviéndole un cuadro oscuro imposible de recuperar, además de, aparentemente maldecir, aquellos que se atrevan a fotografiarlo sin permiso. ¿Conoces la historia de algún muñeco maldito? Dejanoslo en comentarios. El siguiente video fue compartido por un usuario de Facebook. A mi sobrino le regalaron ese espejo, o tocador parlante como lo quieran llamar, hace 3 años. En ese entonces, ella tiene 4 años de edad. Todo pintaba bien con el espejo, nada fuera de lo común. Pasó un tiempo y el espejo comenzaba a hacerle preguntas o comentarios medio raros a los que veía manualmente en la grabadora. Yo notaba que mi sobrina se quedaba mucho tiempo jugando con el espejo, por lo que decidí un día colocarme cerca mientras ella jugaba. Al momento de estar junto a ella jugando, le pregunté al espejo a mi sobrina que si pudieran ser mejores amigas por siempre, y ella le respondió que sí. No pasó más de un minuto cuando el espejo le hace nuevamente una pregunta a mi sobrina, y ahí fue donde me llamó la atención, porque la pregunta fue que si le podía contar un secreto que nadie sabía. Para esto, reaccioné inmediatamente, me levanté hacia el espejo y le quité las baterías, porque en lo personal me sacó mucho de onda, y siendo honesto, me dio un poco de miedo, ya que anteriormente no habíamos escuchado que hiciera ese tipo de preguntas. Le comento a mi hermana lo sucedido, y al principio no me creyó, pero luego le tocó presenciar a ella una situación similar, por lo que decidimos mejor dejarlo en el patio sin baterías. Un día, por la madrugada, mi hermana se estaba lavando los dientes y yo estaba en mi cuarto. Ya era tarde, no recuerdo muy bien la hora, cuando de pronto escuchamos mi hermana y yo decir al espejo, ven a jugar conmigo, y una risa de burla al final, lo cual me percaté y me levanté refirme. Voy con mi hermana y vamos los dos por el espejo, para nuestra sorpresa nos dimos cuenta que el espejo no traía baterías, lo cual nos dio mucho miedo, al final lo metimos en de una bolsa negra, para el día siguiente tirar la basura. Hasta el día de hoy, no sé si tirar al espejo, sigue en el patio de la casa embolsado, y lo más seguro, es que pronto lo tiremos a la basura. Vieron pidiendo que buscara el espejo y le pusiera baterías, aquí está, solo pude encontrar estas piezas, y pues sí, le puse unas baterías que tenía aquí en la casa, como ven son nuevas, la neta no creo que prenda, pero bueno, vamos a calarle, así tengo miedo. Hola, bienvenido al castillo de los sueños del espejo mágico. Hola. Hola, encantado de conocerte. Gracias, a mí igual, me da gusto. Eres muy divertido, ¿tienes una fiesta? No, no tengo fiesta, ¿tú tienes? No sé, cuando me levanté, te sigue así. Ay, vas y chingas a tu madre. Más de una persona ha escuchado en algún momento de nuestra vida, alguna historia referente a muñecas, que sin razón aparente comienzan a platicar o a decir frases que no tienen sentido en una muñeca. Este es el caso de Angie HF10, quien grabó este video. Extraño, ¿no? Me llamo Nenucro. Hola, estoy aquí. Vamos a irme ver, sí o no. Durante un envío que estaba realizando a Insulini, una muñeca que se encontraba en su repisa cayó sin explicación. Este es el único video que he mencionado al respecto. Y hay algunos comentarios que mencionan ver cómo cambia la extorsión de la muñeca segundos antes de caer. ¿No notaste? Si de juguetes hablamos, los Furby fueron uno de los juguetes más representativos de la infancia a finales de los noventa. Este compañero de aventuras que te permitía comunicarte con él fue testigo de un sinfín de situaciones que quedan atesoradas a recuerdos, pero también de experiencias aterradoras e inquietantes en más de una ocasión. Desde encenderse sin baterías, moverse de un lugar a otro sin explicación o hablar solo, eran algunas de las experiencias que se mencionan referentes a estos muñecos. Los Gas Hunters, VCS, se puede apreciar como un Furby aparentemente antiguo, se enciende solo. Si bien, su canal es destinado al terror, podemos recordar las anécdotas que se han mencionado a lo largo de los años. Cierto o no, sigue siendo escalofriente. Después de más de 10 años, este Phoebe empezó a hacer ruido a medianoche hasta el Michi se asustó. La historia de Okiku comienza cuando Okiku, una pequeña con una grave enfermedad, recibe en sus manos una linda muñeca que su hermano con tanto esfuerzo le compró. La pequeña, sumamente enferma, se pasaba en su habitación todo el día sin tener la posibilidad de salir, lo cual causaba que la pequeña sufriera. Ante eso, su hermano decidió darle un presente a Kiku, con el fin de brindarle un poco de alegría a su querida hermana. En Sapporo, encontró la muñeca más bonita del lugar. Vestida tradicionalmente y con una mirada de suma inocencia en su rostro, cosa que le recordaba su hermano. Al mostrarle el presente a Kiku, la pequeña creó flechada de la muñeca, brindándole el nombre de Okiku, haciéndola su compañera por el resto de sus días. Tiempo después, en enero de 1933, Kiku fallece, dejando a toda su familia desconsolada. Ante esto, Kiku es incinerada, bordando las cenizas en un ronal de cristal, dejando la urna en una repisa del salón de su hogar, junto con Okiku, su inseparable amiga, para darle el descanso eterno a su pequeña. Poco tiempo duró esa tranquilidad. Al observar a Okiku de cerca, se dieron cuenta de algo sumamente extraño. El cabello de la muñeca había crecido. Sin poder controlar el crecimiento de la cabellera de Okiku, la familia pensó que el espíritu de la pequeña Kiku los estaba acompañando a través de la muñeca, quedándose tranquilos y aceptando la situación. Por ello, decidieron realizar un ritual mes tras mes. Cortándole el cabello a la muñeca. Años más tarde, con la Segunda Guerra Mundial, fueron obligados a huir del lugar. Por ello, decidieron que tanto la muñeca como el espíritu de Kiku se quedaran en un lugar seguro, llevándolas al templo Manenji de Japón. Desde entonces, la muñeca ha seguido en dicho templo, en la localidad de Hokkaido. Se menciona que hasta la fecha, el cabello de la muñeca sigue creciendo, y que en ocasiones se puede observar como sus ojos y su boca han cambiado, formando facciones más cercanas a un humano, creciendo aún más la creencia que la pequeña Kiku se encuentra esperando en el lugar. Además de estos casos, existen un fin de situaciones documentadas donde un juguete, a simple vista inofensivo, puede ser capaz de perturbar la tranquilidad de quien lo recibe. Algunos de ellos protagonizan pequeñas situaciones que con el paso del tiempo quedan en recuerdos, mientras que otros son tan fuertes e imparables que terminan mirando a los curiosos a través de una vitrina, la cual custodia algo más allá de lo desconocido. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué casos te gustaría que guardaramos en este canal.